La tienda inclusiva participará en la Feria Expo Joven con sus emprendimientos y manualidades realizadas por sus talentosos integrantes. Carlos Mario y Luis Carlos estarán muy felices de poder atenderlos. Nos invitamos a este viernes a 8 de la mañana para hacer medillo. Es visitar la tienda inclusiva. De medillo, de emberos, de camisa, de medillo, de banana. ¡Gracias!